Se jugó la undécima fecha del certamen promocional y Rosario está más unido y fuerte que nunca. El elenco puntaltense le ganó de visitante a San Sinena y sigue como único líder. Ahora con cuatro puntos de diferencia sobre el tifón cabildense. El que ayudó al equipo Rosa de Punta Alta fue Gonzalo Rosa, que le dio la victoria del Pacífico Bahiense sobre el de Cabildo, que no perdía desde la tercera fecha. En Guayte Huracán lo ganaba, pero la armonía cambió la mentalidad. Fue eficaz en el segundo tiempo y terminó ganando sin atenuantes para quedar tercero en la tabla de posiciones. En la duodécima fecha del oficial, Rodrigo Sánchez festeja y Villamitre es líder. Le ganó a Liniers como visitante y se suma a Tiro Federal en lo más alto. El equipo Orivioleta sufrió más de la cuenta. Lo perdía Antolimpo, el último, pero sobre el final su goleador Iván Catani apareció para poner la paridad y seguir en lo más alto de la tabla. Ahora, compartida con el tricolor. En el puerto, Comercial no se apiadó de libertad y lo goleó con claridad. Con una gran tarde de Brian Escalco, los portuarios agudizaron el mal momento del equipo de Villarrosas y lo pasaron en la tabla de posiciones. El que no quiere quedarse afuera de la lucha es Sporting, que perdió ante Villavista, pero lo dio vuelta y es único, es Colt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!